Tanto el expresidente de la ESPRI, Mauricio Lozano, como quien entonces dirigía la red de parques tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría, han solicitado comparecer a puerta cerrada. Ya con los medios de comunicación presentes, el exdirector de tecnología del gobierno vasco, Edor Talarrauri, ha explicado que las ayudas que él gestionó con el consorcio YICO correspondían exclusivamente a la investigación y desarrollo. Lo que se ha financiado desde el departamento en esos programas es la I+.D. y entiendo que se ha actuado en todos los casos en el cumplimiento estricto de la normativa. Desde el punto de vista de I+.D., YICO era un gran proyecto a entender del exdirector. Han sido estas las primeras de la veintena de comparecencias que pasarán por esta comisión de investigación, que ya tiene sobre la mesa el informe del Tribunal Vasco de Cuentas sobre Epsilon. El informe avala las ayudas públicas, pero el presidente del Tribunal, José Ignacio Martínez Churiaque, ha emitido voto particular disconforme con el importe económico que se ha auditado.